Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo, pues bueno gente, nuevo mini vídeo rápido hablando de varias noticias, la verdad, en esta semana que he estado un poco desconectado porque lo necesitaba, me hacía falta, he estado viendo noticias y tal y la verdad es que no ha salido nada importante de Apex Legends, así que tampoco os habéis perdido nada interesante, algún parche que dicen que ha arreglado errores, pero en este vídeo vais a ver que los errores que dijeron que habían arreglado no han sido arreglados, así que vamos directamente con la primera mini noticia y es que parece que hay un nuevo fallo de gravedad en algunas partidas, como estáis viendo por aquí atrás, esto es de un usuario de Reddit, parece ser que se estaba pegando en el nuevo modo este, bueno, en el modo que ha entrado ahora del modo control y como estaréis viendo pues tiene como una especie de gravedad cero, la verdad no tenemos ni idea de por qué le viene este fallo, a lo mejor es algún tipo de modo de juego que veremos en un futuro en Apex Legends, la verdad que estaría muy bien un modo de juego de cero gravedad, no sé, yo creo que sería lo suficientemente divertido como para verlo en Apex, además ya sabéis que a día de hoy se puede hacer este truco todavía en el campo de tiro, hay veces que se buguea pero sigue existiendo a día de hoy. En la segunda mini noticia parece ser que va a venir un nuevo evento, pero no ese evento, sino que va a ser una venta de skin como esta última, que será el 6 de junio, esta se llamará Ángel Caído y cada, bueno, como estaréis viendo por aquí atrás, estas serán las skins que estarán en este evento, estos ya son recolores que vimos en temporadas anteriores y bueno, como dice aquí, cada bundle o cada paquete pues tiene su paquete por separado, por ejemplo, si quieres esta skin de la Prowler que viene con Grave, pues te vas a tener que comprar el paquete entero, que será como el precio de la skin esta de Revenant, que sale entre 2.500 y 3.950 Apex Coins, es decir, entre 20 y 30 o 40 euros, la verdad, bastante cara por recolores, pero bueno, para que sepáis que ese día, si os interesa, van a venir o va a venir un nuevo evento de tienda. Luego, la tercera mini noticia, algo que dijeron que habían arreglado y no han arreglado, esto dijeron en el parche del otro día que lo habían arreglado y es que si te metes en el ring de Pathfinder y una Grave utiliza, bueno, su habilidad táctica para entrar, pues parece ser que entrará con arma y esto habían dicho que ya lo habían arreglado, pues parece ser que no lo han arreglado, esto sigue existiendo y mucha gente se está aprovechando de este error, así que yo os recomiendo que no os metáis en este ring de boxeo de Pathfinder porque es una tontería, a la larga al final va a venirte una Grave y te va a matar de esta forma. La verdad, yo no sé qué está pensando Apex, más que nada porque dijeron que ya habían arreglado todos estos problemas, pero al parecer todavía siguen estando. La verdad, espero que en las próximas semanas vayan arreglando los problemas, igual que el problema de las Rankeds, porque sí que es cierto que ahora mismo está un poquito injugable. Y luego, la última mini noticia, una noticia que ha salido esta mañana de Crark en Rindo, ya sabéis que me suele costar bastante decir el nombre, pero bueno, parece ser que será del evento de colección de Horizon. ¿Cuándo viene o en qué fecha está? Pues dice que posiblemente al final del siguiente mes, es decir, a final de junio parece ser que vendrá el evento de colección de Horizon con su famosa rumoreada reliquia que dice que, bueno, que parece ser que es alguna especie de martillo o de mazo con un agujero negro en su cara posterior. Que, bueno, ¿cómo se llamará este evento? Bueno, aquí aparece como OP Hitman. Bueno, que parece ser que el evento se llamará algo así como Hitman. Obviamente esto es el nombre que le dan en los archivos, luego puede cambiar completamente. Parece ser que vendrá la reliquia de Horizon y además también estas skins legendarias. Una para Revenant, otra para Krypton, una para Horizon, otra para Loba, Mage y Newcastle. Como dice aquí Crark Rindo, pues básicamente esto no está confirmado y hasta que, bueno, básicamente no llegue el último día o el día que lo confirme la propia Respawn. Todo esto son rumores. Así que ya estaría. Me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais que pensáis sobre todo esto y, bueno, prácticamente sin más me despido. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.